Luego de gobernar 10 años, Luis Ignacio Lula da Silva se fue del gobierno con 83% de imagen positiva. Luego de varios años de persecución mediática y judicial, había caído al 23, había perdido un 60%. Luego se recuperó y estaba en el 30 cuando lo metieron preso. Cristina se fue con el 50, 52% de imagen positiva. Había caído al 30, 32, no tanto como Lula, porque hubo varios periodistas, entre ellos nosotros, que nos ocupamos de ir desarmando las operaciones de prensa. Sin embargo, buena parte de la población piensa que Cristina es una chorra. ¿Y por qué piensa eso? ¿Alguna vez leyó un expediente? ¿Alguna vez tuvo información de primera mano? No, porque todos los periodistas le dijeron, Cristina es una chorra. ¿Y cómo se armó eso? Bueno, los servicios de inteligencia armaron casos. Se los dieron a los periodistas de los medios de comunicación, que los publicaron. Una vez publicados, agarró un fiscal y empezó una causa. Así hay un montón de causas contra Cristina Fernández y contra muchos políticos opositores. Varios de ellos están presos. ¿Y quién organizó todo eso? ¿Quién está arriba? ¿Quién es el gran titiritero que pone en peligro el hecho de que vuelva a Argentina un gobierno popular? Los Estados Unidos. D'Alessio, este hombre, que parece una anécdota, que parece que no fuera tan importante, claramente trabaja para una agencia de los Estados Unidos. Y a partir de él y de la embajada, están todas las conexiones que hoy te queremos mostrar. Está Carla Pellita conmigo. Hola, Carla. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Y está Ari Lijalad ahí en el pizarrón de Maestro. Sí, buenas noches. Buenas noches. Antes, le vamos a mostrar un pequeño tape a la gente de qué es este lawfare que persigue a los presidentes nacionales y populares de la región. Mirálo. Hay un acoso judicial terrible, el famoso lawfare. Mirá lo que le han hecho a Lula da Silva. El mundo no reacciona. ¿Qué que es lawfare? Es utilización de la ley como forma de luta política. Temos de enfrentar todas las acusaciones. Todas las acusaciones. En materia de lawfare, este fallo, que además fue prolijamente notificado en el mismo día, va a constituirse en el leading case. Ahí están los líderes contándolo. Vamos a empezar a armar todo el organigrama. Estos son uno de los programas que yo siempre pido que los difundan, que los pasen. Ahí está. Lo fue el que explicaba Dilma. Lo han dicho todos, ¿no? Lo ha dicho Cristina, lo ha dicho Lula da Silva. Esa es la palabrita que es el manejo mediático judicial, digo, a grandes rasgos, que acosa a los líderes populares. Exactamente. Y si hay algo interesante que tiene el caso de Marcelo D'Alessio, que se disparó con Marcelo D'Alessio, es que todo lo que nosotros hemos ya comentado acá y que nos tratan de... A los periodistas les gustan las teorías conspirativas. Bueno, lo que vamos a mostrar ahora es algunos documentos que ya hemos mostrado de cómo Estados Unidos tiene como meta y como objetivo la intervención en la justicia, tanto Argentina como de Brasil, como de otros países, y a través, obviamente, de personajes como Marcelo D'Alessio hacer este tipo de operaciones, que eso es para que ingresen sus empresas a los mercados como el de Argentina. Porque al final de todo, como decía Chandler, siempre siguen la ruta del dinero. Bueno, obviamente, cuando Estados Unidos decimos quiere recuperar lo que ellos llaman el patio trasero, lo que quiere recuperar es el gran mercado económico de toda la región, que de alguna manera fue perdiendo fundamentalmente por la unión regional, porque empezamos a comercializar entre nosotros, porque nosotros nos instalábamos en Brasil, los brasileños acá. Ellos dicen, no, los negocios son para nosotros. No vienen solamente por los gobiernos populares, vienen a quedarse con las empresas. Exactamente. Y el caso este de D'Alessio, repito, es interesante porque nos permite armar el mapa. Lo que vamos a armar ahora acá en la pared es partir de la noción del offer, que es este concepto que recién explicaban también Dilma Rousseff, Correa y Cristina, para ir desgranando quiénes son los que integran toda esta red que ahora conocemos a través del personaje Marcelo D'Alessio. Y el primer punto es la embajada de Estados Unidos en la Argentina. Te hago un comentario. ¿Quién fue el único que se la bancó en la región? Evo Morales. ¿Qué hizo Evo Morales? Evo Morales despidió al embajador norteamericano a los pocos meses de gobierno porque el embajador norteamericano lo que hacía era armarle la oposición y un día lo junté y le dijo, señor embajador, usted está despedido y desde ese momento Bolivia no tiene embajada norteamericano. Echó antes a la USAID, que es una agencia que también manejan con la excusa del desarrollo. Mirá, justo, la USAID es la agencia que estaba mandando ayuda humanitaria a Venezuela. Claro. ¿Sí? Bueno, ¿qué hizo Evo Morales? Le dijo, no vengan más acá porque no tienen nada humanitarios, es la forma que ustedes tienen de intervenir acá en las cuestiones internas, echó al embajador norteamericano y a la USAID. Y algo importante es quién es el embajador norteamericano, al cual ya hemos hablado bastante, que es este personaje que se llama Edward Prado. ¿Sí? Edward Prado es un ex juez del estado de Texas norteamericano y que en su audiencia de confirmación ante el Congreso norteamericano, lo que dijo, y lo podemos ver ahora en una placa, lo que dijo es, mi intención es seguir trabajando con los abogados y jueces de la Argentina en la mejora del sistema judicial y fortalecer la confianza que la gente tiene en el sistema judicial. Ese es un textual de Edward Prado, insisto, el embajador de Estados Unidos en Argentina. Es decir, no tuvo ningún problema en decir que él pensaba tener injerencia en la justicia argentina. Ninguno. Y un dato que recordamos que lo dijimos en programas anteriores, el anterior embajador, no a Mamet, no se volvió a Estados Unidos, sino que se quedó en la Argentina, puso un estudio de abogados, ¿para qué? Para ayudar a las empresas globales a que hagan negocios en la Argentina. O sea, el actual embajador vino a meterse en el Poder Judicial, el anterior embajador lo que hizo fue quedarse para abrirle las puertas a las empresas. Ahora, ustedes pueden decir, esto es solamente la declaración del embajador ante el Senado, que ya es importante, porque eso es su defensa de su gestión que va a ser en la Argentina. Bueno, hay documentos, por ejemplo, uno que vamos a mostrar, pero hay muchos más que los pueden ver en nuestra web. Uno de la National Security Strategy, ¿sí? O sea, la Estrategia Nacional de Seguridad. Y dijo, la estrategia, fortalecer el Estado de Derecho y emprender la reforma judicial como uno de sus objetivos hacia la región. Y en ese mismo documento, que lo van a encontrar, insisto, en nuestro portal, la propia Estrategia Nacional de Seguridad dice que lo hacen para que las empresas estadounidenses tengan más mercados en la región. O sea, Lofer, Embajada de Estados Unidos, embajador que viene a mejorar la justicia, entre comillas, el anterior embajador que se quedó a hacer negocios, y la Agencia y la Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, que dice, vamos a reformar la justicia para que nuestras empresas puedan hacer negocios. Repito, no es una cuestión de teorías conspirativas, son negocios, simplemente son negocios. Los tipos quieren los negocios para sus empresas, ¿sí? Nosotros estábamos haciendo negocios con el Mercosur, con el Unasur, esa era la vocación de los gobiernos populares. Estos gobiernos, los gobiernos de derecha, con quienes hacen negocios, con Estados Unidos. Los Estados Unidos dieron un paso más y con la causa de los cuadernos que nos están cargando incluso a los grandes empresarios argentinos para quedarse ellos con los negocios. No es una teoría conspirativa, son negocios. Totalmente, y de hecho, el otro día cuando estaba el juez Alejo Ramos Padilla en el Congreso, pasó algo muy impresionante, y es que en el mismo momento, insisto, en que Ramos Padilla decía, acá el problema no es que a él lo han acusado, por ejemplo, de ir a las marchas del 24 de marzo, la que ahora entre poquito también se va a realizar, y lo han acusado con eso de ser un juez militante, político, etc. Bueno, él dice, el problema no es que yo vaya a defender el Estado de Derecho, que es a lo que él va a la marcha del 24 de marzo, sino que haya jueces y fiscales y operadores judiciales que vayan todos los días a la embajada de Estados Unidos a que les enseñen cómo hay que hacer las cosas. ¿Y qué pasaba en ese mismo momento? Insisto, estaba Ramos Padilla diciendo que hay jueces que van a recibir órdenes a la embajada de Estados Unidos, ¿y qué pasaba? Había jueces y fiscales recibiendo órdenes a la embajada de Estados Unidos, y estaban en la embajada el embajador, la ministra de Seguridad, el jefe de Stornelli, la mano derecha del jefe de Stornelli, todo el equipo de la ministra de Seguridad, y varios de los que están involucrados en lo que está investigando Ramos Padilla. Vamos a empezar a armar, en derredor de D'Alessio, en derredor de D'Alessio, cómo se armó todo esto. D'Alessio es, hasta ahora, salvo que luego aparezcan otros protagonistas, el que une todos los puntos del offer, el que se relaciona con los medios de comunicación, el que se relaciona con la justicia, con los servicios de inteligencia, y con algunos políticos. Eso que te describían Dilma, Cristina, Correa, y hay un montón de tapes más, incluso de importantes intelectuales, de lo que está ocurriendo en la región, que vos no sabés los libros de historia que va a haber durante décadas, contando esto que hoy te estamos contando acá en YouTube. Tú, el manejo por medio de jueces y de medios de comunicación de un país para hacer negocios, como lo hicieron en los 70, también era para hacer negocios. Ahí está el hombre que llaman el loquito en el centro de todas las relaciones. Exactamente, sí, lo insisto con esto. Lo interesante es que D'Alessio nos ha permitido ver, y ahora vamos a ver todo el entramado de relaciones, porque como contó el juez Ramos Padilla cuando estuvo en el Congreso, esto arrancó con una denuncia de Pedro Echevez, que fue y dijo, acá este personaje, Marcelo D'Alessio, me está extorsionando, dice que es para beneficiarme en la causa que tiene el juez, el fiscal Carlos Stornelli y el juez Claudio Bonadio, y todo arranca así. Ahora, cuando va el juez Ramos Padilla y Allana a la casa de D'Alessio, lo que encuentra es, y él lo dice como un giro de 180 grados en la causa, y encuentra todo este material que empieza a involucrar a los personajes que ahora vamos a ver. Repito, ustedes saben que yo, muy de vez en cuando, les pido esto. Me gustaría que este programa lo vea la mayor cantidad de gente posible, para que se entienda de qué se trata el caso de D'Alessio. Es el caso de dominación de la Argentina. El caso que intenta evitar que vuelva un gobierno nacional y popular. El caso que intenta enquistar a la derecha en el poder. Pero sigamos, empecemos a unirlo a D'Alessio. Seguimos con el personaje de D'Alessio. Sí, que él mismo es el que ha dicho sistemáticamente que pertenece a la DEA, y además por la información que él manejaba, hay cosas que es muy raro que alguien pueda conseguir si no tiene vínculos muy aceitados con la Embajada de Estados Unidos. Pero hay un dato en particular, y eso lo explicó muy bien Horacio Brubisky, que lo tenemos en una placa que habla del vínculo de D'Alessio con Estados Unidos. Es uno de los chats que él tiene con Pedro Echevez, y dice, perdón, con Stornelli, dice, mañana voy a hacer que se arrepienta un actual director de la residual PDVSA. Ya hemos hablado bastante del caso de Gonzalo Bruso-Dobat, que va a declarar mañana, dicho sea de paso. Tengo que armar un informe para Maine, Estados Unidos, y enviarlo por valija diplomática. Voy a retomar lo que ya explicó muy bien Horacio Brubisky, tanto acá como en el debate radio. En Maine es donde se entrena no la DEA, sino donde se entrena la CIA. Y la gran diferencia, o una de las diferencias entre la DEA y la CIA, explicó Horacio, es que la DEA cuando envía a sus agentes a algún país, le comunica a ese país, bueno, acá está tal persona con tal documento que reside en tal lado que tiene esta tarea que está por este caso y eso, digamos, está blanqueado. Los oficiales de la DEA que están en la Argentina están, por lo menos teóricamente, blanqueados. La CIA, por el contrario, no. Y puntualmente, este lugar Maine que menciona D'Alessio, nos comentaba Horacio, que es donde se entrena el servicio clandestino de la CIA. O sea, ya la CIA es bastante clandestina. Encima ahí, entrenan al servicio clandestino, o sea, que la CIA nunca va a informar. Y la novedad, el otro día el juez Ramos Padilla decía, Estados Unidos todavía nunca me contestó si D'Alessio era alguna de sus agencias de inteligencia. El viernes, en una nueva resolución del juez, informó que Estados Unidos ya contestó y dijo, no, la verdad que no tiene ninguna relación con nosotros. Lo cual, es una obviedad, porque insistimos, si él reportaba Maine y, todo indica, era más CIA que DEA, Estados Unidos tampoco va a andar reconociendo a gente de la CIA por el mundo. ¿Se acuerdan de la CIA en los 70? ¿Vieron la película de la CIA organizando el golpe de Estado en Chile? Digo, no son teorías conspirativas. Por favor, que lo vea todo el mundo esto que estamos contando, porque acá se decide la elección. Es decir, si la gente entiende que todas las causas que le están contando sobre Cristina fueron armadas por estos personajes, ¿sí? Que baja de los Estados Unidos con un armador, un núcleo de Alessio que se conecta, te lo vamos a mostrar ahora, ¿cómo se conecta? Con los medios de comunicación, con los jueces, con los fiscales, con los servicios de inteligencia. Si la gente se entera de esto, si la gente se entera que la engañaron y se lo podemos probar de esa manera, entonces no la van a engañar y no va a votar a esa nueva derecha que ahora se va a presentar de la mano de Vidal o de Lavagna o de Urtubey o de Lustó. Te repito, mandale el link en este momento a todos los contactos que tengan para que vean esto que estamos mostrando, porque no vas a ver una aclaración como esta, ojalá, ojalá la veas, hasta ahora no la he visto, en donde te muestren de qué estamos hablando cuando hablamos de D'Alessio Stornelli. Empecemos a conectarnos, ¿no? Y ahí sumo un dato más de relaciones que lo publicamos también esta semana en el Estape, que es la relación con Mario Montotto. ¿Por qué es esto? Porque para insistir en que D'Alessio no es ningún loco ni nada, pues si no, un hombre como Montotto, que es un hombre muy poderoso y que su presencia mediática es inversamente proporcional a ese poder, ustedes no le van a conocer de la cara. Montotto actualmente es el presidente de la Cámara de Comercio de Argentina-Israelí, ese es el cargo formal. Básicamente tiene una empresa que se dedica a los negocios vinculados a la seguridad, a las armas, a las camaritas, a toda la parafernalia que se utiliza para defensa y seguridad interna y como también, insisto, lo vamos a citar a Horacio mil veces hoy, pero Horacio también contó en la radio que tiene relación con Patricia Bullis desde los años 70 porque ambos militaban en Montoneros y esa relación se reproduce ahora porque está Patricia Bullis en el Ministerio de Seguridad y él como uno de los principales proveedores de este tipo de parafernalia de seguridad, etc. Y hay un chat entre Montotto y D'Alessio el cual hizo mención el juez Alejo Ramos Padilla en el Congreso. Acá hay una conversación entre Marcelo D'Alessio y una persona identificada como Mario Montotto donde dice todo perfecta a la extracción de los cuatro objetivos de la embajada. El lunes seguramente regresamos por 48 horas a Venezuela. Nueve aeronaves procedemos de Moscú, procedentes de Moscú y San Petersburgo. Así lo requieren. Cuídate por favor. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es empezar a vincular a D'Alessio con los distintos grupos que conforman el lawfare en todo el mundo. Pasó en Brasil, pasó en Ecuador, pasó en Venezuela, pero nosotros, el primer país en que se puede probar esto y guarda, guarda, esto empezó porque lo publicó el cohete a la luna, el destape, página 12, si no lo sabe nadie esto y lo estamos mostrando desde lugares como esto. Nuestra especialista en lawfare medios, Carla Pelliza. Empecemos a armar el mapa de la relación de D'Alessio con los medios. Bueno, porque si nos preguntamos también, ¿no? Cómo conocemos todo esto el día después de que Ramos Pailla se presentó en la Comisión de Libertad de Expresión de Diputados, vos veías las tapas de Clarín de La Nación y no había pasado absolutamente nada, ¿no? Digamos, todo el seguimiento estuvo en medios como el nuestro, como el destape, medios autogestivos, Clarín y La Nación particularmente, prácticamente no se hicieron eco. ¿Por qué no se hicieron eco? Bueno, porque también están un poquito implicados, sobre todo Clarín, lo voy a pedir al señor Ari Lijalad, por favor, que pegue ahí el loguito del gran diario argentino. Bueno, obviamente la primera gran relación, todos lo sabemos, lo más poderoso que hay en Argentina hoy es Clarín, obviamente que no es Macri, lo más poderoso es Clarín, así que la primera gran relación es Clarín. Exactamente. Ya que estamos clarintes, sumo a... Péguemelo a Daniel Santoro, si te parece. Que hoy vi una entrevista que le hizo Fontevecchia, donde, bueno, claramente se ponía como la gran víctima de todo esto y decía, no sé por qué están usando mi nombre, por qué D'Alessio usó mi nombre sin mi consentimiento. Pero hay muchas cosas y muchos casos que implican particularmente a Santoro, ya lo explayamos la vez pasada, así que vamos a mencionar algunos. Recién Ari hablaba del caso de Gonzalo Brusa Dobat, el ex directivo de PDVSA en Argentina y cómo estaba la intención de bloquear los fondos de esa empresa venezolana en distintas partes del mundo, porque, como decían, todo al final termina siendo negocio. Le doy contexto para que se vaya entendiendo el cuentito. ¿Qué tienen que hacer los tipos? Estados Unidos con su embajada, con su hombre acá, D'Alessio. Convencerte a vos de que ese gobierno nacional y popular son una manga de chorros. Para eso necesitas servicios de inteligencia que hagan operaciones, periodistas que publiquen esas operaciones, te convencen a vos, tienen el consenso social para que luego jueces y fiscales los metan en cana o los presionen o lo persigan. Empezamos por la parte de los medios. Yo diría que Santoro es el nexo porque es el investigador histórico de Clarín. Sí, sí, totalmente. Tiene muchos años investigando, caminando como Doropi y, de hecho, planteó, ¿no? Yo a D'Alessio me lo presentó un compañero de policiales del diario Clarín en 2016 con lo que fue la causa del triple crimen de General Rodríguez y, bueno, a partir de entonces se tejió esta amistad, lo llevó a la casa, tocaban el piano, digamos, estaban como bastante cómodos los dos juntitos. Pero vamos a este caso porque mencionamos a Gonzalo Brusa Dobat, no particularmente por lo que pasó con PDVSA, sino por el rol que tuvo Daniel Santoro en todo esto. Cuando D'Alessio lo empezó a apretar a Pedro Echevest por la causa de las fotocopias de los cuadernos, le menciona particularmente este vínculo con Daniel Santoro y acá vemos en el texto Hola, Peter, le dice D'Alessio a Pedro Echevest, espero que estés bien, yo estoy en este momento yendo a hacer que hable un exdirector de PDVSA que hace unos días que lo hice entrar en Razones, un hermoso operativo, así que ahora lo voy a hacer sentar con Santoro y de ahí a sentarlo con el fiscal Carlos Stornelli para el día lunes ya le estén tomando una testimonial y meter en cana todo lo que es PDVSA y quedarnos con el dinero de PDVSA Argentina. Clarito, sin ningún tipo de metáfora, acá la conversación de D'Alessio con Pedro Echevest para mostrarle su poder de fuego. Efectivamente, para poner un poquito más de imagen a todo esto y decir, no te estoy chamullando, yo acá tengo pruebas, le mando un chat a Pedro Echevest donde se ve la foto, ahí lo vemos, de Daniel Santoro entrevistando a Gonzalo Brusado Bat con su celular y en el mensaje le dice esto es mío y sé que se quiebre el exdirector de PDVSA el lunes lo publica Santoro en Clarín. O sea, manejándole tranquilamente la agenda también a Daniel Santoro de qué publicar, de qué no y teniendo en cuenta que la pata mediática es central en todo esto. O sea, vos hacé lo que yo te digo y no te quemo en los medios de comunicación. Esa foto que le estaba sacando Santoro en esa placa que veíamos era efectivamente después la foto que ilustraba la noticia. Es importante entender que lejos de lo que te han contado que es una fuente con un periodista hay una premiscuidad. Están organizándolo juntos. Ese es el loafer. Están trabajando juntos para lograr eso. Estaba mirando que los robots de Navarro en Twitter no sé cómo hacen porque al mismo tiempo lo ven en el celular en la computadora qué sé yo pero le están ganando al hashtag de Macri con Majul que ha tenido todos los medios apoyándolo y los tuiteros que viven el programa le están ganando a Macri con Majul sigamos peleándolo que el petiso de mierda ese no nos gane. Le habrá preguntado algo de esto Majul porque está grabada la entrevista. No creo pero es muy importante entender lo que está contando Pelliza de que son dos tipos armando algo no es una fuente de información no son dos tipos hay una promiscuidad ese es el loafer todos laburando juntos. Sí, totalmente y hoy leía esta entrevista a Santoro y decía yo nunca recibí plata por información ni nada por el estilo y de hecho también lo plantea el propio D'Alessio Santoro no va por por guita va por información nosotros le pagamos así con información con todas estas tapas con todas estas notas que él quiere despegarse. Lo que hay algo grave perdón le sumo un dato en los chats entre Santoro y D'Alessio que cada vez se conocen más incluso la Comisión Provincial por la Memoria los revisó muchos de esos en detalle D'Alessio incluso le dice a Santoro que lo va a quebrar adelante de él o sea uno no tiene una relación así con una fuente nadie te dice a vos voy a quebrar a un testigo adelante tuyo para que vos hagas una nota periodística la fuente te puede presentar a alguien te puede dar un dato que vos efectivamente chequeas etc. ahora operar juntos para quebrar a alguien y que la operación implique que vos publicas el domingo para que el lunes él esté en el juzgado de Stornelli o sea esto que dice Roberto es un laburo coordinado no es D'Alessio siendo periodista o sea hay una diferencia muy grande entre el periodismo y el primer don Santoro hay una diferencia muy grande entre el periodismo y Santoro repito porque entró muchísima gente en este momento gracias a los televidentes que le están mandando el link a todos sus contactos para que se sumen que lo que estamos mostrando es el lawfare eso que escuchaste hablar tantas veces Estados Unidos tratando de dominar el país y mostrando que el núcleo de todo eso es D'Alessio que no es cualquiera que es D'Alessio por ahora Carla Pelliza está mostrando de las patas de lo que es un lawfare que es lo judicial lo mediático lo servicio de inteligencia en este caso obviamente Clarín con Santoro con su periodista de investigación histórico mostrando la relación promiscua la relación digo de laburemos junto a esto que somos socios entre D'Alessio y Santoro sí totalmente y bueno tenemos un montón de casos después de esa imagen que veíamos con Gonzalo Brusado Bat de Santoro después salió la nota obviamente en Clarín denunciada titulada denuncian maniobras de lavado de dinero de PDVSA en Argentina ahí está o sea efectivamente sucedía esto yo te siento vos le hacés la entrevista yo te lo entrego y la nota se publicaba y después se sentaba con el fiscal Carlos Stornelli ¿se entiende? siempre el lawfare es esto este tipo D'Alessio organiza el caso es el hombre de la CIA en este caso operando como un servicio se lo pasa al medio de comunicación para convencerte a vos que los casos son todos unos chorros y después está el socio adentro de la justicia Stornelli que lo procesa esto se hizo en cada uno de los casos todos los casos que hay contra el kirchnerismo no digo que todos son inocentes debe haber robado alguno como roban en todos los gobiernos pero el armado de los grandes casos contra el kirchnerismo es todo como esto que te estamos mostrando en este momento pero no fue el único no vamos a ser malos no fue el único periodista que está metido en todo esto vamos a mencionar alguno más porque nos corremos de caso no vamos a hablar más de PDVSA vamos a hablar ahora de lo que se conoce como la mafia de los contenedores y el caso tremendo igual al de Bruce Adobat que es el de Gabriel Traficante un ex despachante de aduana algo que investigó mucho tiempo Ezequielo Arlando también que le pedía mucha plata a Daniel Santoro para aliviarle su situación procesal penal por el supuesto contrabando de contenedores y cuando Traficante le dice yo no tengo toda esa plata para darte no te la voy a dar y Dalesio lo seguía presionando le dice yo tengo muchos vínculos con Daniel Santoro y él tiene mucha información sobre vos te puede quemar bueno quien también lo quemó y tenemos ahí el papelito el señor Luis Majul que se metió en el caso de Gabriel Traficante y lo habló en su programa de televisión junto también a Daniel Santoro porque esto va a ser juzgado con los años como hubo un nunca más de la dictadura habrá en algún día un nunca más para todos los que formaron parte del sistema de persecución en la Argentina porque no es un periodista dando una información es un tipo un operador como Majul que se asoció con un servicio de inteligencia con un fiscal con un hombre de Estados Unidos para hacer una persecución judicial que terminó con gente presa estos tipos van a ser juzgados estos tipos van a ser juzgados estoy hablando de Santoro y de Majul no solo de D'Alessio estamos contándote un delito de hecho en el caso de Gabriel Traficante el juez Rodríguez lo procesó hace pocos días a Marcelo D'Alessio justamente por este caso y si uno lee el procesamiento hay un periodista que aparece nombrado 50 veces las conté y es Daniel Santoro o sea aparece que la matriz de esa extorsión es D'Alessio y Santoro estamos contándote todo un sistema delictual que es un sistema político delictual que viene de Estados Unidos pero todos estos tipos estos son digo los facilitadores los entregadores son los traidores del país son los cipayos los que están laburando para ellos pero están cometiendo un delito tenemos un tape ¿no? exactamente el de Majul bueno escucha uno de los involucrados lo publicó Daniel Santoro ayer o hoy no me acuerdo ayer se llama de apellido parece mentira traficante impresionante es un negocio de 15 mil dólares de sobornos por cada lata como dicen ellos estamos hablando de 1800 contenedores que estaban paralizados en el puerto de Buenos Aires pero ahí lo que lo nuevo Luis es este personaje Gabriel Traficante que es el nombre de él que en la causa judicial está nombrado como el que manejaba las de YAY las declaraciones anticipadas de importación y ahí esta semana se viene un escándalo enorme y por más plata hasta ahí el periodismo vamos a ir a otra pata ahora que es la de los servicios de inteligencia y ahí el que manda es el gran amigo Macri dijo y de los más el más atorrante de mis amigos era Arribas lo puse al frente de la AFI ¿no? Sí, exactamente lo voy a poner ya mismo Gustavo el negro Arribas que ahora está citado a la bicameral que controla a los organismos de inteligencia junto a Ramos Padilla Sí, bueno este señor es Gustavo el negro Arribas el señor 5 como se lo conoce en la jerga de los sistemas de inteligencia como decía Roberto es un escribano de extremada confianza de Mauricio Macri al que puso ahí justamente para controlar todo este tipo de cuestiones y lo que es impresionante es que en el allanamiento a la casa de Marcelo D'Alessio cuando entra el juez Ramos Padilla primero se lo confunde y piensa que es el juez Villena y él pensaba que lo iban a buscar por otra cosa no sabía que se trataba de todo esto y en un momento quiere manejar él el allanamiento o sea cualquier persona que es allanada y no está acostumbrada a manejar poder la verdad que se siente bastante intimidada cuando entra un juez dos secretarios y todo un grupo de fuerza de seguridad a tu casa allanarte te quedás en el molde bueno este no este dijo esto lo manejo yo y quiero hablar con y escúchenlo con quien quería hablar Marcelo D'Alessio en el momento de la allanada quiere hablar con la ministro Patricia Bullrich o quiere hablar con Arribas o sea es un personaje que dice quiero hablar con el jefe de los espías pero la tercera pata de todo esto ya mostramos embajada embajador Marcelo D'Alessio medios de comunicación servicios de inteligencia Marcelo D'Alessio como el hombre presuntamente de la CIA sabemos que de un servicio de inteligencia de Estados Unidos obviamente el laburo no lo va a hacer el embajador directamente y las conexiones medios de comunicación servicio de inteligencia bien vamos con la tercera pata que es la justicia y ahí aparece Fiscal Estornelli y el juez Claudio Bonadio armando el mapa del lawfare en Argentina y tratando de darle forma y que la gente entienda y que no crea que es un loquito suelto de que este es el esquema de dominación que intenta mantener a la derecha en el poder intenta seguir persiguiendo a un gobierno nacional y popular o en este caso a una oposición nacional y popular recordemos ya lo dijimos varias veces pero que al juzgado del juez de Bonadio que es el juzgado número 11 ahí en Comoro Pi le dicen la embajada no porque tenga la sede en la embajada sino porque ahí no rige el derecho argentino así lo llaman en los tribunales pero vamos a centrarnos en Stornelli porque como también ya dijimos muchas veces él es el que tiene delegada la instrucción la investigación la lleva adelante Stornelli y por lo tanto Stornelli es el que decide por ejemplo cuando se hace una declaración de un arrepentido que entra o no entra en el acta y ese acta si entra o no entra en la causa y una vez que entra ahí es que la puede ver el juez Bonadio que el juez Bonadio no sepa todo esto me resultaría muy extraño ahora el brazo ejecutor de lo que pasa o no pasa en la causa es Carlos Stornelli ya lo tenemos agarrado por todos lados hablando con Marcelo D'Alessio vamos a recordar una sola que es creo yo la más grave y que tiene que ver con el intento de hacerle una cámara oculta a un abogado y justamente la causa de la fotocopia de los cuadernos en esa conversación que dice convencelo a Rodrigo Rodrigo González otro de los implicados en todo esto es lo que está tratando de arreglar con Marcelo D'Alessio que le dice me vas a meter en un quilombo con Patricia B o sea que también termina mencionada a la cual ahora la vamos a sumar al mapa están hablando de hacerle una cámara oculta a José Manuel Ubeira José Manuel Ubeira es el abogado de Oscar Tomas exdirector de Yacyretá y uno de los que está detenido y procesado en la causa de la fotocopia de los cuadernos volvamos ahí lo que ves es al hombre de los Estados Unidos a D'Alessio haciendo una cámara oculta con el fiscal argentino a un abogado de la causa de los cuadernos que es la principal causa que hay contra la oposición que podría ser mañana un nuevo gobierno popular ¿sí? esa es la interpretación eso es lo que está ocurriendo y tenemos otro whatsapp e insisto con esto son los whatsapp que peritó la prefectura no los peritamos nosotros ¿sí? donde ellos conversan y Stornelli le dice hola arranca Stornelli y D'Alessio le dice hola a ver cuando se vuelve que lo extrañamos por Baires ya puse en marcha el plan de la cámara loca para ese ganso el ganso es José Manuel Gueira según D'Alessio Stornelli le pregunta novedades ¿sí? y D'Alessio le dice está volviendo a Baires y calculamos que el martes 5 se va a hacer en una sala de reuniones de un hotel que nos brinda todas las cámaras accesorias a las que usamos dentro del recinto o sea era bastante activo Stornelli en todo esto digamos era una persona pasiva era alguien que iba y le preguntaba y le pedía Stornelli pedía y no es el caso de Uber era el único caso ¿sí? la mecánica de hacerle cámaras ocultas pidió también que le haga un laburito con Rusconi con el abogado de De Vido con el abogado de De Vido Rusconi que ya se constituyó como querellante en esta causa y con Javier Landaburu ¿sí? que cuyo estudio de abogados defiende a Eduardo Nurekian nada más y nada menos es decir los tipos perseguían a los abogados de los que ellos metieron preso o están persiguiendo y recordemos ¿sí? porque ya pasamos tantos audios que por ahí algunos se pierden que el propio D'Alessio le vendía a Echevez relación no solo con Stornelli sino también con Bonadio miralo nos pasemos los teléfonos Miguel se va a encargar así que no es Sebastián el de este arreglo el que maneja la guía no, no, no yo una vez hice arreglo con Sebastián esto lo está haciendo por afuera me dice porque esto hay que arreglarlo con Claudio Miguel se va a encargar ¿quién es Claudio? ir a la derecha Bonadio a ver nosotros estamos trabajando y seguramente en un par de programas vamos a llegar ahí para ver en cuántas causas estuvo involucrado D'Alessio es decir la hipótesis nuestra es que está en casi todas las causas que persiguen a la oposición por lo pronto está la más importante que es Cuadernos y también está por la que persiguieron a Debido o Barata o los dos está la de Gas Nacional Licuado Gas Natural Licuado que es la que origina todo esto esto de mínima como decía Roberto solamente ponemos las que tenemos probadas la de PDVSA que es la que arma junto con Stornelli y junto con Santoro para quebrar al ex directivo de PDVSA Gonzalo Brusadovac y obviamente está la causa madre de todo este esquema que es la causa de la fotocopia de los cuadernos no pusimos fotocopia porque quedaba muy largo por eso es importante que lo vean todos estos porque estamos llegando a la conclusión buscando las pruebas para llegar a la conclusión de que D'Alessio es decir Estados Unidos es el que está atrás de todas las causas o las más importantes las más pesadas contra el kirchnerismo exactamente y hay actores políticos de relevancia que siempre estuvieron pegados a los servicios y que se yo bueno uno de ellos ya la mencionamos ese Patricia Bullrich que lo voy a agregar acá que reconoció Bullrich en los últimos días que lo conocía D'Alessio dijo solamente cuando asumí mi cargo como ministra de seguridad vino me visitó y me dijeron este es un chanta hay un videito de Patricia Bullrich y el marido diciéndole feliz navidad y que se yo tiene una relación cuanto menos un poquito cercana además además de la cantidad de fotos en donde D'Alessio aparece como figureti en todos lados en reuniones del ministerio de seguridad bueno ella en una entrevista intentó despegarse y dijo lo siguiente cuando él me vino a ver al ministerio que era al principio la gestión cuando estábamos armando equipos lo hubiera digamos lo hubiera tenido en cuenta ese fue tu único contacto nunca más bueno a ver uno puede decir nunca más ahora después si en algún momento o en alguna embajada se me acercó no lo sé bueno la verdad que es bastante preocupante si una ministra de seguridad no sabe quién se le acerca y quién no se le acerca en este caso dijo que efectivamente se le acercó pero tenemos igualmente fotos que ya han circulado una en un operativo en la cual ahí la vemos a Patricia Bullrich y a Marcelo D'Alessio y después hubo otra foto en la cual está D'Alessio en una reunión junto con altos mandos de la prefectura en una reunión también una relación que viene de hace mucho esa foto es de 2016 exactamente así que la relación de Patricia Bullrich también tiene mucho que explicar y de hecho también Ramos Padilla está siguiendo esa punta pero la otra personaje de toda esta historia el pez gordo esta mujer seguramente va a estar atrás de toda la persecución a la oposición Carrió la denunciadora serial basada en trabajo de servicio de inteligencia y ahora también relacionada con D'Alessio recordemos que y esto también lo marcó el juez Ramos Padilla en el congreso la primera publicación de este caso no quiero desmerecer la cuestión periodística que es la de Bervisky pero la primera publicación sobre esto fue Carrió eso lo contó el mismo Horacio el jueves anterior claro o sea el día anterior Bervisky publica el viernes a la madrugada atajándose claro porque el jueves a las 7 o 8 de la noche Carrió dice están armando una operación contra el fiscal Stornelli la gran pregunta que nadie le ha hecho a Carrió en todas estas entrevistas o en el propio programa de Carrió al cual suele ir de invitado Joaquín Morales Solá es ¿cómo sabía? ¿cómo sabía Carrió que se estaba armando según ella una operación contra Carlos Stornelli? si por ejemplo las escuchas ilegales que ella recibió de ex funcionarios que están detenidos en Ezeiza ella contó que las recibió después por lo tanto no lo sabía por esa maniobra ilegal ¿cómo sabía Carrió? ¿quién le avisó? ¿le avisó D'Alessio? ¿le avisó Stornelli? el juez claramente no le avisó ¿le avisó el fiscal Juan Pablo Curi? que estaba poniendo bastante palos en la rueda en esta causa Carrió todavía tiene que explicar cómo se enteró pero hay mucho que la vincula a Carrió y a sus dos laderas que son Paula Oliveto y Mariana Zubic algo de eso dijo Ramos Padilla en el Congreso Romina si son los que trabajan en línea directa con Carrió Marcelo D'Alessio yo hice cosas con ella y con Pablo Oliveto a disposición bueno ahí estaba y después lo que hizo Ramos Padilla es puso un audio que se escuchaba realmente mal por eso no lo mostramos ahora pero donde había un audio de Marcelo D'Alessio directamente a Pablo Oliveto que la vamos a sumar si de hecho mientras pegás eso comento en el audio después de que le allanaron la casa a Marcelo D'Alessio y le secuestraron los celulares y demás D'Alessio se hizo de otro teléfono y una de las personas a las que le manda un mensaje después de haber sido allanado es justamente Paula Oliveto a quien le dice Pau y le dice Negra digamos hay cierta cercanía cierta amistad y si así como acá tienen todo Lofer Embajada de Estados Unidos Edward Prado en el centro Marcelo D'Alessio los medios los servicios de inteligencia los jueces la política y la gran cuestión de todo esto es ahora que quieren decir que D'Alessio es un loco un loco suelto ahora el tipo engañó si es verdad a Estados Unidos a la Embajada al Embajador al Jefe a la CIDE si fuera loco esa es la versión Clarín la Nación claro a Clarín a Santoro a la Nación a Mahul a Estornelli a Bonadio a Patricia Bullich a Carrió a Oliveto o sea el tipo engañó a gente muy inteligente que uno asume que es inteligente muy poderosa a Mario Montoto y hacía operaciones de inteligencia ilegal en la Argentina sin que lo detectaran ni la CIA ni la DEA ni el FBI ni la Embajada ni la AFI ¿Qué te resulta más creíble? ¿Que ese tipo engañó a todos esos o que ese tipo es el núcleo de todo eso? Está claro por primera vez se ha encontrado porque esto se viene haciendo en muchos países se ha encontrado a quien es el organizador y hemos encontrado todas las patas del lawfare lo que hay acá es un trabajo mediático judicial en donde aportan algunos políticos y algunos servicios de inteligencia bajo la batuta de los Estados Unidos para perseguir a la oposición para que no vuelva al poder y para mantener la derecha en el poder Digo acá D'Alessio lo dice claramente ¿Cómo y dónde se armó la causa de los cuadernos? Pero miren escuchen a D'Alessio diciendo cómo se organizó y en dónde la causa de los cuadernos Muchas gracias Carla muchas gracias Ari como se fue el gobierno yo empiezo a trabajar ahí codo a codo con Stornelli y con Bonadio que las primeras reuniones eran en una habitación del Four Seasons mira esto no lo sabe nadie Mirá vos en el Four Seasons ahí el de Posadas ubicante sí, sí, sí sí, lo conozco ahí de la Recova media cuadra de la Recova muy lindo muy bonito bueno alquiló Bonadio una habitación a nombre de un Mr. Nadie y usábamos una habitación una suite chiquita porque sabíamos que no teníamos cámara no teníamos nada para empezar a hacer la causa para meter en cana a De Vido Ah mirá vos yo hice la detención de De Vido y la detención de Barata Ah este es el tema y esto es lo que nosotros les pedimos esperamos que ustedes puedan difundir entender que todo esto fue armado entender que todo esto viene de arriba entender que todo esto son negocios negocios no hay teorías conspirativas esto es Estados Unidos que siempre ha luchado obviamente por mantener la hegemonía en la región y que en este caso en los últimos años lo hace de esta manera ahora se vieron los hilos del titiritero ahora pudimos ver como labura Estados Unidos como nos vende digo que ganó Estados Unidos con esto bueno ganó que nos endeudáramos con ellos ganó que volviéramos a comprarles productos a ellos en vez de comprárselo a Brasil o Ecuador o a Bolivia como los veníamos comprando ganó que pudieran remitir las utilidades las empresas de ellos que están acá hizo enormes negocios y quiere hacer muchos más salvo que nosotros y ahí te pedimos que colabores vos que mandes este link que todo el mundo se entere salvo eso salvo que todo el mundo se entere a ver una elección es la foto de una ecuación de poder en un momento determinado y cómo se llega a esa ecuación de poder dando una batalla cultural tratando de convencer y quién tiene todas las herramientas todos los fierros para convencer ellos claro a veces cuando la gente tiene hambre cuando la gente no da más cuando pierde el laburo ya no te pueden convencer pero si tienen toda la capacidad para venderte a uno nuevo para decirte esos son unos chorros pero mirá te vendo a este mirá nuevito mirá que lindo que está mirálo al saltenito este la esposa bella que tiene mirálo a masita con malena mirálo al viejito a la baña que lindo que es con esas medias con chancletas mirá la vidal que no es igual a Macri mirálo a la reta que bien que tiene la ciudad de Buenos Aires mirálo a Santilli ese colorado tan lindo eso es lo que te están vendiendo en estos días esa es la batalla cultural y esa es la batalla que estamos dando que como te conté la está dando Evo Morales que tiene 12 destapes 12 medios como este que armamos nosotros la dio Lula en Brasil tuvieron que meterlo preso fue Lula el que me dijo que arme esto se está dando en Francia este fin de semana nuevamente salieron los chalecos amarillos ¿por qué? por productos como el destape por medios de comunicación que armaron los trabajadores para defenderse de todos esos tipos que trataban de convencerlos de que voten a su victimario se unió la gente conformó estos medios de comunicación en este caso el destape pero también está Cohete a la Luna está Tiempo Argentino están otros nosotros que decimos más es cierto nosotros tenemos la radio tenemos el canal de Youtube que no solo los domingos sino alta data todos los días tenemos el portal y lo fuimos conformando con el aporte de la gente que quiere ser parte y quiere que esta elección no se la roben de nuevo que no convenzan a ese vecino a ese hermano que costó tanto convencerlo de que Macri era una porquería y ahora le venden a otro y ahora le venden a otro Cristina mismo hace un tiempo me decía Roberto tenés que crecer más rápido porque necesitamos una mayor velocidad porque tenemos que convencer a más gente porque los van a convencer de que voten a otro y yo digo no dejemos sola a Cristina vieron el ataque que recibió estos días el ataque que recibió a su hija que se enfermó por tanta persecución ella sola no puede ella no tiene medios de comunicación ni siquiera los que parecen más fieles le son fieles entonces la tenés que hacer vos y si la tenés que hacer vos tenés que crear vos tu medio de comunicación hay muchos que ya lo han creado que ya son parte bueno hagamos algo mucho más grande para dar esa pelea y para después cuando gane decirle nunca más al neoliberalismo no nos vuelven a engañar no nos vuelven a vender otro ni antes de octubre ni después de octubre por eso te pedimos que te suscribas que formes parte de esto vamos a formar parte de un proyecto que dé esta batalla cultural para que nunca más el neoliberalismo nos haga lo mismo y para que ahora en los próximos meses los medios de comunicación no te vendan una Vidal un Larreta un Santilli un Massa un Lavagna un Lustó un Urtubey para que no vuelva a ocurrir lo que pasó y para que también se suscriban y apoyen un proyecto que es un proyecto de país y es un proyecto de vida ellos son el odio ellos son la persecución ellos son Florencia en Cuba nosotros queremos otra vez un país en donde la gente en donde el pueblo viva feliz gracias por acompañarnos chao gracias